Saludos, les habla Liz M. Pagan Santana y en el día de hoy voy a estar explicándoles de manera introductoria cómo trabajar en la aplicación Google Sites. ¿Qué es la aplicación? ¿Qué es la aplicación Google Sites? Voy a seleccionar crear un nuevo sitio. Puedo utilizar alguna plantilla ya creada por la plataforma o iniciar el trabajo desde una plantilla en blanco, que es la primera opción. Voy a seleccionar cartera de estudiantes, marco esta opción como una plantilla ya desarrollada por la plataforma y automáticamente, como pueden observar, les presenta la información para ser editada y configurada según sus intereses. En este caso particular, tenemos que iniciar escribiendo el nombre de la página que queremos desarrollar. Esto luego ustedes lo pueden editar. Para este propósito voy a crear un portal educativo en ciencias. Aquí puedo escribir el título nuevamente según mi preferencia. Pueden seleccionar el tamaño de la letra, el formato, como pueden ver. Aquí pueden seleccionar la letra, el tamaño de la fuente. Y así sucesivamente van a observar que se activa un menú donde pueden editar ese contenido. De igual forma, pueden oscurecer la letra, colocarla en letra itálica y todo lo demás. En este caso bien particular, es bien importante que ustedes identifiquen el menú de la derecha donde les provee para insertar texto, imágenes, documentos que tengan ya de por sí en el drive. O también pueden seleccionar la opción de incorporar un código para integrar esa información en la misma página. De igual manera, pueden crear sus páginas dentro de la página principal, como pueden observar aquí, marcando cualquiera de estas opciones para que puedan organizar su contenido. Por ejemplo, página nueva. Escriben el nombre de la página y rápidamente le va a aparecer disponible como una página alterna. De igual forma, esto ustedes lo pueden modificar, como pueden ver, seguir duplicándolo y agregar unas subpáginas dentro de esa página ya creada. Para que vean más o menos y tengan una idea, esto también ustedes lo pueden mover dentro de otras páginas en caso de que así deseen hacerlo. De igual forma, van a poder observar que el tema de esta página puede ser editado de manera recomendable, ¿verdad? En este caso ya hay unos diseños establecidos que ustedes pueden seleccionar para cambiar la forma en que se ve. Como pueden ver aquí, pueden ver el menú que ya hemos ido creando como página principal y subpáginas. Pueden ver otras subdivisiones que de por sí la plataforma trae y que ustedes pueden eliminar o sustituir. Vamos a imaginar que ya ustedes han culminado la edición de la información. Pueden incluso hasta editar las imágenes. Si esta imagen no le agrada, usted puede insertar otra imagen que tenga disponible o seleccionar alguna que le provea la plataforma. Si desea cargar una imagen, usted puede seleccionar la misma y subirla para que les aparezca. Y luego ustedes modifican el tamaño de la misma, como pueden observar aquí en pantalla. Adicional a esto, ustedes también pueden agregar encabezado, como pueden ver aquí, logotipo o cualquier otra opción que ustedes entiendan necesaria para personalizar su página que han desarrollado. Importante observar también que les provee otras alternativas de ayuda para mejorar esa página que ustedes están desarrollando. Y también les permite compartir con otros usuarios la misma. De igual manera que hacen con aplicación de Google, pueden compartir para que alguien colabore o simplemente para que pueda ver la página. Es importante dejarles saber que ustedes pueden ir viendo cómo se va desarrollando su portal en vista previa. Y luego van a poder ver y publicar esta página. En caso de que la página esté lista, ustedes marcan la opción publicar. Luego que ustedes marcan esta opción y la publican, ustedes entonces pueden utilizar el enlace que se va a activar en esta área y compartirlo con otras personas. En este momento esta página no ha sido publicada porque la misma no ha sido completada, pero se les exhorta a que ustedes hagan su página, desarrollen su contenido y luego puedan publicar la misma. Espero que esta información básica les sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Gracias.